Siempre nada más o menos apoyando la huella del sonido Pocali Y bueno pues damas y caballeros, casi no tocamos rolas De mis chamacos, los impactantes del sabor, esta noche lo vamos a hacer Vamos a trabajar un tema que ya tenemos guardado por ahí en el baúl Para el sabadito por supuesto, para tocarlo a todo volumen Pero esta noche se lo vamos a dedicar a mi chamaco el pollo que nos acompaña hoy Y toda la banda de damas y caballeros, la gente de Guerrero El tema damas y caballeros, el tema número se llama, se titula, he creído Este tema damas y caballeros se lo voy a dedicar a mi chamaco el pollo Publicidades El Chabuco y todos los impactantes del sabor Esta noche, vamonos riquis damas y caballeros Para el poblanito, para el poblanito Ahí te va Ya llego Melisa A Pachorro Publicidad El Chabuco, El Rojo y Lino Se llama, he creído He llorado He bailado Ahí te va Dice hoy con sonido Pocali Llegamos a tu cabina Nos reportamos Organizaciones Que nació Que nació Convivir Dice para compartir Leyenda latina Hasta Brooklyn, Nueva York Y México Dice venga para Antonio 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 Ferro El Pollito Dice venga para Berna Va el flaquito Va el chapín Va la nenita récords Dice para Kevin Publicidad es el meme Oye como dice Dice para Beatriz La Fresita Hoy no bailes Dice para Roger Mix Como dice Mi chamaco El poblanito El poblanito Esta noche Todos los impactantes del sabor Dice saludos para Melisa Saludos para Mi amor Dice que Se le terminó el internet Ahí te va Que no se conecta Que no se conecta Ahí te va Dice huevo El mero mero Cumia mero Publicidad es el pollo El pollo El pollo El pollo El pollo El pollo Maldito Impactante pollo El pollo El pollo El pollo El pollo El pollo Venga Estás escuchando Al grupo Un sonido Pocali Impactantes del sabor Mis chamacos Como dice Sonido necio Mi carnal Toda la banda De Teguas La banda De Guerrero Fierro Pariente Ay mamacita Todavía me lo saboreo Mi corazón Desde aquel día Inesperado Que te robe un beso De amor Mi amor Se dio encarcelado En tu corazón Dinastía García Dime que es lo que ha pasado Porque te robé un beso Mi chamaco El cali La familia Tepi Dime que es lo que ha pasado Porque te ha robado A mi corazón Que dejaste de ver El veneno Desde lo como Todavía me lo saboreo Todavía me lo saboreo Que te robe un beso Leyenda latina Mi amor Se dio encarcelado En tu corazón Mi chamaco El pollito Desde aquel día Inesperado Que te robe un beso De amor Mi amor Se dio encarcelado En tu corazón Algo me dice Báilale Jesús León Gonzalo Tres princesas Venga Pisa Pisa León Y otro éxito más De Alfonso García Con tus ciudades en Carlita A Janio Jensi Y los impactantes De la ciudad Y son luces blancas Luces de colores Hoy quiero Mi saludo Para todos Mis carnalitos Organización impactantes Del sabor Hoy con sonido Apocal Vengan el sabor Dice para Katy De parte de su mamá La señora Dolores He creído He llorado He chupado He cotorreado Como dice Mi compadre rico Grupo Jujuy Mi alma Y no logra apagarse He creído Olvidar El pasado Y aún no encontraba Tus ojos Amor Ese fuego Que vive Mi alma Y no logra Apagarse Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Mi amor Se dio encarcelado En tu corazón Desde aquel día Desde aquel día Inesperado Que te robé Un beso De amor Mi amor Se dio encarcelado En tu corazón Dime que es lo que ha pasado Porque te he robado En el corazón Que dejaste De la vida Dice bueno Nos vendrías Al ratón Lo dice Meli Dime Para publicidades Chacón Para Nancy Para el Casper El Chaparrito Bocaleros de corazón Mi amor Se dio encarcelado En tu corazón He creído He llorado Me he enamorado Mi amor Se dio encarcelado En tu corazón Dice para Para mi chamaco El Marín Ven el sabor El Poblanito El Poblanito El Poblanito Ahí te vas Anthony Fer Leyenda Latina Dice ahí se va El saludito dice Para esos escandalosos Escandalosos Dice Sur 13 Niños de la Malangelitos Sonideros Dice Panchitos Dice para 13 Hasta Tepito Siempre apoyando a la Organización Leyenda Latina Hoy con sonido Pocali